El Corridón de Badiraguato, para ustedes. Señores, guarden silencio y pongan mucho cuidado. Voy a cantar un corrido de un pueblo muy afamado. Se llamaba Badiraguato y es la tierra de los cuen. Apréndanselo despacio, pero apréndanselo bien. Este pueblo tiene fama por todo mi Sinaloa. ¿Por qué nos echan la culpa que aquí sembramos la goma? Solo les quiero aclarar que aquí sembramos de todo. Y si se enojan por eso, pues que se enojen y voy. En esa tierra bendita se paseó Martín el Enes. El que dio muerte a Valente por asuntos de mujeres. Yo me paseo por el sitio Mocorito y la Majada. Por Sanz José de la Huerta, Santiago y su rancherada. Mi lindo Badiraguato, lugar de las golondrinas. Donde hay hombres muy valientes y sus mujeres divinas. Vuela y vuela, palomita, por las cumbres de un vainoro. Venirle a Badiraguato que cuando me acuerdo lloro.